Entonces su despacho empezaba a primera persona ¿Qué es lo que se le ofrece a ese amigo? Así decía él Pues bla 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 Si era de solución inmediata Llamaba dando instrucciones Si era de estudiar Mandaba a traer al funcionario de tal Para que tuvieran una plática con ellos Pero ya los escuchó Y así era todo el día Y mandaban comprar tortas Porque no se iba a comer También comía tortas Con los que estaban en la audiencia Eso es lo que hace falta recuperar Eso exactamente es lo que hace falta Ah pero don Salvador Usted iba a pedirle ayuda para que le pagara su teléfono O su agua potable No, eso no me corresponde Pero él las decía No, esto no Esto no es del gobierno Ahora esto es del gobierno federal A ver, háblenle al delegado de SARS Mira antes Que venga Y después ya estaban Porque un gobernador Tiene autoridad Sobre las delegaciones federales Exactamente Bueno Don Emilio lo estuvo Entonces solucionaba Solucionaba los problemas Pues yo digo que un presidente municipal Debe hacer lo mismo Exactamente Yo creo que por eso la gente ya está cansada Porque no ha pasado eso La gente ya Bueno Decepcionada Porque no ha pasado esa situación Van a buscar al presidente Quieren una solución Hasta mínima Y le repito A mí me molesta mucho Que atiendan muy mal a las personas Porque no se dan cuenta Que todos somos vecinos Que todos venimos del mismo lugar Que nos podemos encontrar en la calle Huamantla no es tan grande Fácilmente podemos encontrar A todas las personas Y saludarnos Se han perdido muchos valores La verdad Don Joaquín Que yo creo que ahora Los tenemos que recuperar Y demostrarlos Para que las próximas generaciones Y la gente Lo tomen en cuenta Si como jóvenes Nos estamos dando cuenta De eso Tenemos que cambiarlo No hacer lo contrario Es muchas veces Lo que Lo que la gente Ha opinado ¿No? Y desconfía de los jóvenes Porque si tienes nuevo No ha sabido Pero yo creo que nosotros Los jóvenes Ahora tenemos que cambiar eso Porque ya lo conocemos Y estamos cansados Desde la campaña De Enrique Peña Vimos que los jóvenes Ahora ya participaron más Ya hacían más marchas Ya hacían esto Por las redes sociales Las redes sociales Tienen que ocupar Pero no para insultar No para difamar Ahí es donde mostramos Los valores de una casa De algún candidato De alguna persona Los valores Tienen que mostrar En todos los medios ¿No? Entonces yo creo que Es algo que nosotros Tenemos que recuperar Como jóvenes Don Joaquín Y eso que usted menciona Ese servicio Es el que se le tiene Que mostrar a la gente A la ciudadanía Grandes Adultos A mí me decepcionan Mucho las comunidades Que están muy descuidadas Y el centro de Guamantla En el centro de Guamantla Hay pobreza Hay pobreza Y no se ha atendido Entonces Son cuestiones Que ya vamos nosotros Revisando Para hacer un buen proyecto Y echarlo a andar Porque también Hay gente que solo lo escribe Dijeron Una cosa es la teoría Y otra cosa es la práctica Bueno no sé Si ya le hayan comentado Si no yo le comento Se está anunciando Que el 15 de mayo Guamantla.org Va a celebrar Un coloquio Ah está perfecto De plataformas Con los aspirantes A la presidencia municipal Claro Yo creo que usted Si va a aceptar Claramente No se trata De enfrentar A los candidatos Se trata de esto De la opinión Exactamente De que opinen Sobre preguntas Que se les harán Pero con relación Prácticamente es Al servicio Si A Guamantla Entonces Ya podemos nosotros Contar con usted Claro No yo estoy muy de acuerdo Claro Obviamente La empresa Le hará llegar La invitación Muchas gracias Se le va a hacer llegar A todos Pero yo aprovecho Para decirle No si muchas gracias No vamos a estar participando En este tipo de De foros De coloquios Donde nos gusta Que la gente Se dé cuenta Nuestras opiniones Hacia todos los temas Que hay Y es donde de verdad La ciudadanía Se va a dar cuenta Quien tiene los mejores proyectos Y quien va mejor encaminado Si Pero además No vamos a No es la idea De permitir promesas Aunque en cada respuesta Hay un compromiso Más bien es un compromiso Y no como sea estilado Que hay candidatos Que dijeron Yo ante notario Me comprometo Aquí y allá Pero luego Pues si le olvido Al notario No está pendiente De que cumpla El escenario Y a los medios Luego se nos olvida Y ya no Ya no checamos Si fue real La intención de esto Entonces primero Que tengan ustedes La oportunidad En radio y televisión Y por internet De que los escuchen En su respuesta Primero Luego Pues va a estar grabado No está Salvador Santos Cedillo Ganó Y empieza Porque no cumple Yo lo voy a invitar Aquí están las pruebas Oiga Usted dijo que esto Porque Que no va a pasar Usted habla de las malas caras Y esto En La población Que llega por un servicio A pagar Nosotros no les pagamos Cuando invitamos A los funcionarios Pero no quieren venir No quieren venir Porque saben Que les vamos a preguntar Algo que Pues que Como contesta Si exacto Entonces Al público Porque Se sienten Desde el empleado Los de confianza Los sindicatos Es otra cosa Si es otra cosa Pero los de confianza Se sienten Como que se van a quedar Para siempre Que son Los sueños Casi Y Con el público Y con los medios Pues no pueden No pueden contestar Porque yo creo que si El comisario de policía Está amenazado Que si viene aquí Dios Tocó Y la población Nuestro auditorio Pues no sabe Por qué Está pasando Lo que está pasando Y así con todos Una cosa Que me acaban De informar Desastrosa ¿No? El antiguo director Bueno el segundo Porque dicen Que son tres ya Nombrados Pero el segundo Director de comercio Lo acusaron de fraude Lo quitaron de comercio Y el secretario Particular del presidente Digo ¿Cómo es posible esto? No Lo invito Y le garantizo Que no viene Ya varios son Los que no vienen Se nos esconden Dicen que tienen Carga de trabajo Y no les importa El público Si ahora ya Ya abandonan A las personas Que los pusieron Prácticamente No pues si Es porque el voto Fue el que los llevó Exactamente Pues yo le agradezco mucho Que haya aceptado La invitación Don Salvador Santo Cedillo Porque Ya ha estado Con nosotros En nuestros programas Al inicio De este De las 13 horas A las 15 Y nos pasamos Porque repito Fue un error nuestro El horario Que nos dimos Pero bueno Si no se preocupa Que bueno Ya lo comentamos Y habremos de comentar Y que bueno Que usted ya Públicamente Acepta participar En este coloquio Que se realizará El 15 de mayo Si aquí vamos a hablar Joaquín Y les agradezco mucho El espacio Siempre Es un placer Y fíjense que Estas charlas Son muy buenas Yo no las siento Como de presión Al contrario Yo las siento Muy a gusto Muy de amigos Yo creo que así Tiene que ser siempre Don Joaquín Los medios Ellos no son nuestros enemigos Son nuestros enemigos Son nuestros amigos Y son un medio De llegar a las personas Para que conozcan Que traemos para ellos Que queremos hacer Oculto con la población Entonces yo le agradezco Mucho Joaquín Yo acabo de comentar Que estuvo aquí conmigo No tiene que esperarse Que escucháramos Que escucháramos a Salvador Santos Cedillo Candidato del Partido Verde Ecologista A la Presidencia Municipal de Guamantla Hasta el miércoles próximo Gracias por su atención Radio Informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital De Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual Por temporada electoral Guamantla TV Renueva su programación De lunes a viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche Por el canal 9 de Cablecom Presentan Enrique Salas Y Birna Mendieta Las noticias de Guamantla Y Tlaxcala Guamantla TV Tu espacio informativo Siempre marcando la diferencia Guamantla.org Prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará El próximo 15 de mayo Mantente al tanto De nuestra programación Para conocer Más detalles No dejes de ver La transmisión De Informativo Guamantla Las noticias Más relevantes De Guamantla Lunes, miércoles Y viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche A través del canal 9 de Cablecom En restaurant, bar, el convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosso